Algunos dirían que fue un gran comunicador, otros que fue un defensor, algunos que fue la voz de los que no eran escuchados. Pero para mí, simplemente fue mi padre. Me llena de emoción expresar que mi madre Pilar tuvo la oportunidad de ver la película antes de dejarnos el pasado año. ¿Cómo voy a cambiar? Dime, dime, dime. ¿Cómo? Con todas las vainas que pasan en este país. Tú lo que tienes que empezar, papi, es escribir tus historias tuyas. Nos encontramos no solo para compartir esa proyección especial, sino también para conmemorar la vida de un hombre que marcó la historia, el arte y la cultura de nuestra nación. Freddy Beracoico. La decisión de hacer coincidir el lanzamiento de esta película del mes de noviembre no fue casualidad, es un símbolo. Así como cada mes de noviembre celebramos su natalicio, hoy celebramos el nacimiento de este homenaje fílmico a Freddy para que su legado continúe tocando a corazones tanto de quienes lo conocieron como de las nuevas generaciones que tendrán el privilegio de descubrirlo a través de este film. Don Freddy, como muchos lo conocían, se destacó por su rol de comunicador, por su humor y su risa tan peculiar, por su filantropía y su pasión por las causas sociales, causas que muchas veces nos mostró su carácter más serio en donde exigía justicia y demandaba ser escuchado. Patriota y defensor de nuestra libertad de cabeza a los pies, luchando codo a codo con el pueblo, como aquella vez que participó en la Revolución de Abril de 1965 del lado de los constitucionalistas, por las muchas veces que lo expresaba en la radio y la televisión con el mismo ímpetu con el que se involucraba en las obras sociales. Freddy fue muchas cosas. Algunos dirían que fue un gran comunicador, otros que fue un defensor, algunos que fue la voz de los que no eran escuchados. Pero para mí, simplemente fue mi padre. Y no es hasta el momento de su muerte, al ver las expresiones de cariño de todo un pueblo, al compartir el dolor de su partida con toda una nación, al ver en cada uno de los rostros de cada dominicano que fue a darle su último adiós con la sinceridad del dolor de quien pierde a alguien que es parte de su familia, que me di cuenta de quién verdaderamente fue mi padre y lo que significaba para nuestro país. Dos años después de su muerte, precisamente en enero del 2012, surge la idea de hacer la película de su vida. Un documento audiovisual que reflejara de una manera íntima los eventos que lo convirtieron en el hombre que fue, que dibujara en pantalla un poco de su ímpetu, que dejara plasmados sus creencias, sus valores y su esencia. Dirigir Freddy ha sido uno de los viajes más emocionales y desafiantes de mi carrera, pero no lo veo simplemente como una película que dirigí, lo veo como una conversación con mi padre. A través de cada escena, cada diálogo, cada tomo, intenté capturar no solo a la figura pública que todos conocieron, sino también al hombre, al padre, al amigo, al ser humano. Quiero agradecer sobremanera, sobremanera a Augusto Feria y a Luis José Germán. Quienes representaron magistralmente la figura de mi padre en sus diferentes etapas, y en ellos mi agradecimiento a todos los actores y actrices quienes dignamente interpretaron los personajes que son parte de la historia de Freddy. Gracias, de corazón. Gracias. Y quiero agradecer a todo el equipo que hizo que la película fuera posible, al equipo de producción, al crew técnico, a todo el equipo de postproducción que vivimos unos momentos demandantes en estos últimos meses, pero ejecutaron a la perfección. Gracias, chicos. Un proyecto como este ameritaba de una persona que tuviera la capacidad y la experiencia de ejecutar una producción de esta envergadura, y no pude haber elegido a una mejor persona, ya yo no sé si decirle cónsul, ya yo no sé, yo, nada, pero Alfonso Rodríguez. Gracias por tu entrega, tu amor a Freddy y con tu familia. Eso fue lo más bello, ver tu familia junto con mi familia en esta producción. Esta noche es el reflejo de años de esfuerzo, pasión y amor hacia una historia que si bien es personal para mí, resuena en el corazón de muchos dominicanos. Me llena de emoción expresar que mi madre Pilar tuvo la oportunidad de ver la película antes de dejarnos el pasado año. ella fue el testigo del amor y el compromiso volcados en esta producción y es un consuelo saber que pudo ser parte de este viaje con nosotros. En este viaje hubo un pilar fundamental que estuvo a mi lado en cada paso, en cada decisión y sobre todo en cada desafío. mi esposa Pamela. Cada día de en el viaje ella estuvo presente, no solo fortaleciendo el proyecto, sino también siendo ese soporte inquebrantable para mí. En las noches más difíciles, cuando las emociones amenazaban con abrumar, fue Pamela quien me brindó consuelo, claridad y la fuerza para continuar. Las palabras no pueden expresar lo agradecido que estoy por su apoyo, por su amor y su dedicación incansable. Ella no solo creyó en este proyecto, sino que creyó en mí también. Mi amor, gracias por ser más que mi compañera, gracias por ser mi refugio en las tormentas y la luz que me guió en este viaje tan personal. Te amo. No puedo dejar de mencionar a alguien muy especial en mi vida, mi hijo Alonso. quien ha sido mi inspiración diaria a través de este proyecto. Y espero transmitirle la importancia de obrar nuestras raíces y la grandeza de aquellos que nos precedieron. Alonso, gracias por recordarme cada día la responsabilidad de ser padre y preservar y sobre todo respetar nuestros legados. Frente y la Película es más que una producción cinematográfica para mí en mi proyecto de vida. Representa años de dedicación, amor y pasión por contar una historia que ha sido esencial en mi existencia. A través de este film he intentado plasmar no solo la vida de mi padre, sino también el amor y el cariño inmenso que el pueblo dominicano siempre le brindó. Es mi manera de decir gracias, de devolver aunque sea un poco, todo ese afecto y reconocimiento que mi padre recibió de esta tierra que tanto amó. Es mi deseo que esta película no solo les ofrezca una mirada íntima a la vida de mi padre, sino que también les inspire, que les recuerde la importancia de la pasión, el patriotismo, la perseverancia y sobre todo la humanidad. Esta película no sería posible sin el apoyo, cariño, bendición y empuje de muchas personas, pero en especial quiero agradecer de nuevo a la familia de Reynieri Cure, mi familia, a mi Diofran, a mi Gairé, a mi hermana Paola y Francesca, a mi compadre Flamelías, quienes creyeron en este proyecto desde el día uno y se entregaron en cuerpo, alma y corazón para haberlo hecho en realidad. Mi agradecimiento eterno. Y de igual manera, a mi querido Eduardo Grullón Lalo, no solo por apoyarme, sino también por el cariño infinito a mi padre. Gracias, Lalo. Antes de finalizar, y teniendo presente los acontecimientos que sucedieron por la inclemencia climática durante el pasado fin de semana, no puedo dejar de pensar en FREDE y cómo se hubiese volcado en ayudar a tantas personas afectadas. Es por esta razón y en su honor que parte de los recaudados en las taquillas de la película serán destinadas a los afectados por el paso del disturbio atmosférico y para nuestro país. Agradezco sobremanera la presencia de todos ustedes que nos acompañan en esta tan esperada noche. Aquí hay muchos de mis amigos de infancia que vivieron conmigo momentos que se ven reflejados en esta película. Mis familiares, los compañeros de batalla de mi padre, gente querida y admirada, gracias por estar aquí, por celebrar la vida de un hombre que nos dio tanto, que marcó a toda una generación y cuyo legado sigue latente en cada espacio de nuestro país. Les agradezco profundamente por apoyar esta obra y sobre todo por mantener viva la memoria de Freddy Verasgoico. Hoy celebramos juntos el legado de un hombre que a través de su humor y su bondad dejó una huella invograble en cada uno de nosotros. Disfruten de Freddy a través de mis ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pamela Sued, Giancarlo Veras, ¿cómo se sienten luego de ver este estreno acompañado de muchos seres queridos de Don Freddy, de la prensa, de relacionados y sobre todo también de recibir esa retroalimentación inmediata de aquellos que no habían tenido la oportunidad de ver esta entrega? Feliz, José, feliz. O sea, yo añoraba mucho esta noche porque era una forma de también a la gente que estuvo cercana a mi padre pues mostrarle el trabajo que sintieran a Freddy ese apoyo incondicional que nos dio tanta gente durante tantos años. De verdad, yo añoraba esta noche y gracias a Dios pues se pudo dar como Dios lo quiso y felices, felices de verdad. Un reto para ti el discurso muy emotivo cargado de muchos recuerdos de una historia que sigue su curso porque yo entiendo que cuando alguien pues parte deja mucho que estudiar, mucho que aprender y sobre todo esa carga emotiva que tú tenías en ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? Emoción, emoción, es que era difícil. Mira, ese discurso fue un de las papas yo lo ensayé entonces yo sé que tenía cinco cues de lloro pero fueron como ocho al final porque no es lo mismo estar con tanta gente querida pero ahí yo, ahí habló mi corazón, ahí habló lo que yo sentí agradecí a tanta gente, a tantos amigos, mis amigos de infancia, a tanta gente querida, Felipe, Cuquín, que yo, o sea, yo cuando entré estaba llorando de la nada, recordando todo eso y fue bellísimo de verdad, ya, yo espero que no se vuelva a repetir. Vimos también que incluso Pamela Suert tuvo un papel importante que te dio impulso, que te ayudó, cuéntanos Pamela de esa parte de cómo tú contribuiste para que él no desistiera y permaneciera pues presentando el legado de su padre a través de una película. Bueno, este proyecto fue un proyecto que nos tomó mucho tiempo y la gente lo sabe, fue un proyecto que empezó a gestarse en el 2012, en el 2013 se empezaron a dar ya los primeros pasos para empezar a conformar la historia, la narrativa, imagínate, cada vez que pasaba un año era como el anhelo de poder ya ver la obra completada, en el 2019 hicimos la filmación, luego vino la pandemia, entonces, todo este trayecto ha sido difícil, pero ha sido gratificante, yo creo que independientemente de lo difícil que ha sido, hemos podido vivir también a plenitud cada etapa y lo que siempre nos decíamos últimamente como consuelo pero con la convicción de que así era, era que nadie nos estaba esperando y que Don Ferdi merecía lo mejor y que hiciéramos este homenaje a través de esta obra cinematográfica y que fuera por todo lo alto, así que le dedicamos el tiempo que ameritó el proyecto y hoy estamos saboreando todos esos años de esfuerzo y bueno, Jan, yo fui que fui su pareja, su compañera, su esposa, estar cerca en todo momento, yo amé, amo y amaré a Don Ferdi eternamente porque tuvo una incidencia en mi vida de muchas maneras distintas, pero fue esa persona que me dio también esa primera patadita, esa primera oportunidad, gran oportunidad en la televisión y hoy mucho de lo que soy en gran medida es gracias a él, entonces cómo no también volcarme en cuerpo y alma para que este proyecto se diera de esta manera, o sea que Jan sabe que yo he estado con él en todo momento y me lo he disfrutado al máximo, todo, o sea de lo más sencillo hasta ya hoy poder disfrutar de una gran noche como esta. Jan Carlos, ¿y cómo tú manejabas la expresión de que decían y cuándo que va a salir la película? Entonces tú decías ya estamos en edición, ya estamos en tal proceso y tú decías pasa tiempo y la película no salía. Uno se apalancaba en la frase lo bueno toma tiempo, lo bueno toma tiempo, así mismo, no, mira José, es que todo tuvo su proceso, o sea nosotros agotamos el proceso, la etapa de edición tuvo su proceso, tuvo su tiempo, la etapa de postproducción muchísimo más, o sea la colorización, los efectos especiales, el diseño de sonido, la música de Alemancilla, o sea todo tuvo su proceso, yo no quería que nada fuera forzado, ni que tenemos que salir tal fecha, tómense su tiempo porque así es que las cosas quedan bien y mira, ahí está el resultado. Sí, muy buen resultado y la mayoría de las personas que han transitado por aquí han quedado con muy buen sabor y entiendo que como dijo Frank Rainieri también, esto ayuda a que los jóvenes vean que se puede de una manera digna, que se puede de una manera honrada y que habrá obstáculos pero si uno se dispone los puede superar. Totalmente, Don Frank tiene una frase que es sin prisa pero sin pausa y eso también ha sido parte de este proyecto y Don Frank tiene toda la razón porque es una forma de que las nuevas generaciones también conozcan y le tengan amor a su país y puedan entender que no todo es como ahora, o sea que también hay que tener criterio, hay que tener cierta, algún tipo de eso, de amor por su país y yo creo que eso está reflejado totalmente en Freddy y la película y que mientras el mensaje llegue y la gente pues lo reciba y ese feedback que uno también tiene eso es lo que importa en este momento. Yo creo que al final también que en Don Freddy podemos ver el mejor ejemplo de que él nunca percibió la fama sin embargo con su trabajo logró finalmente el reconocimiento y el reconocimiento no tiene fecha de vencimiento, el reconocimiento es puro, es simple, es directo, no hay reconocimiento bueno, no hay reconocimiento malo, es reconocimiento y eso fue lo que Don Freddy logró a través de muchos años de trabajo, de dedicación, de interés, de mantenerse firme en sus convicciones y yo creo que hoy en día nos hacen falta modelos como ese, referentes como ese, pero lo tenemos aquí, yo creo que este proyecto es como revivirlo con la pena y el dolor de saber de que físicamente él no está, pero de que su legado está ahí y permanece y siempre y cuando tengamos el deseo de emular buenas figuras él siempre va a estar ahí para hacer una referencia. Excelente, invita al público a ver la película Giancarlo. Bueno, todo el público pues ya Freddy está en los cines, yo espero que disfruten, que vayan en familia, que se lo gocen, que rían, que lloren, que la pasen bien, ese es el propósito de esta obra cinematográfica que nos tomó un buen tiempecito, pero ahí está, ya está en cines y gracias a todo el feedback que hemos recibido de tanta gente que le ha gustado, comentarios maravillosos y yo le agradezco del alma a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.